las fuerzas armadas del estado plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública que ante la escalada de conflicto que atraviesa el país velando por la vida la seguridad de la población la garantía del imperio de la constitución política del estado en conformidad al artículo veinte de la ley orgánica de las fuerzas armadas y luego de analizar la situación conflictiva interna sugerimos al presidente del estado que denuncie su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia asimismo pedimos al pueblo boliviano y sectores movilizados de poner las actitudes de violencia desorden entre hermanos para no manchar con sangre dolor y adulto a nuestras familias muchas gracias